Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos? Hoy os traigo un nuevo juego Una novedad, un nuevo título de contacto contacto, lo he probado, vale? Ya no es contacto, es contacto contacto, lo he probado porque parecía que me hubiera ralentizado un poco Pero bueno, lo he probado, este y este que ha sido nada de tiempo Pero vamos a jugar una nueva, aquí, esta Vale, si El juego se llama Crow, como habéis visto aquí arriba The Scarecrow Los vídeos no los he pasado, o sea, los vídeos los he pasado para probar el juego, así que no sé Qué tipo de vídeos son En este juego encarnamos a un cuervo Y tenemos que, pues eso Hacer la vida que hace un cuervo Es un juego bastante curioso, no tienes que ir cogiendo cosas Por lo menos durante el tutorial que es Por lo menos durante el tutorial que es lo único que he probado Tienes que ir cogiendo cosas Bueno Tal, 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 tal Clic en cualquier dirección para moverte, vale? Ahora el botón izquierdo del ratón, nos vamos moviendo Eh, clic en algún sitio Para pararte Vuelve a darle, para moverte Vale? Eh Con el espacio Nos ponemos el La vista de pájaro Y en cualquier lugar, por ejemplo Vamos aquí Y nos trasladamos directamente aquí de golpe Vale? Es una especie de acceso rápido Vale, si que hay un sitio por aquí cercano Ah, aquí Esto Eso Eso Tampoco Historia Que no nos interesa para el juego que vamos a jugar Vale Vale, tenemos Eh Ah, no Lo que se llama skill points Vale? Se miran aquí En el aporto de habilidades Tenemos Una skill points disponible Y esto nos consume dos Así que por ahora no podemos Había algo más que hacer Creo Me suena a mi Y me suena a mi que era por aquí Bueno, tendríamos que seguir explorando esto Dando vueltas hasta encontrar Algo que hacer Por lo menos En lo que es el sí El tutorial Ahora ve Ahí está la cosa ¿Ves? Ahora sí que puedo La Se me ha puesto brillante La Rosa esta A ver Cuesta dos Dos skills Y esto ¿Y esto que es todo Dos skills? Es Protección Incrementa Tart Regeneración O eficiencia Vale Vamos a ponernos Protección Porque es lo que Tiene al principio Y Hala Resumo Completado Completado el tutorial Vale Vamos a buscar al guardián Guardián está ¿Es ese? Sí Exacto Ahí va Estaba eso De ahí fuera Ahí está ¿Vuelve a buscar eso o qué? Bueno Eh Le hace falta Un trinket más Está ahí Eh Sigue explorando Vale Ahora Has encontrado Tal 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 Vale Ahora es cuando nos tenemos que pelear ¿Vale? Vamos a confrontar con el guardián Que tiene cojones la cosa Que se llame confrontar Pero bueno Es muy extraño Bueno El guardián resulta que es una lechuza Que nos lanza magias Tiene una skill Que es una especie como de Su cuerpo Proyecta una Una luz roja Eh Bueno tenemos que ir cogiendo estas cosas No nos dan puntos Clá 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 Eh Por ahora me parece muy sencillo Cuando empecé a jugar Digo ¿Y esto es todo? ¿Esto es todo lo que me ofrece el juego? Pero no hay peleas Es algo que la verdad es que no me esperaría yo en un juego así Tenemos la barra arriba ¿Vale? Bueno dice que cuando Tu energía está azul Está llena Está azul Ojo Está llena Puedes utilizar un ataque Eh Vale Que cuando Sus ojos se pongan Receptivos Que le pegas un guantazo ¿Vale? Zas Bueno como veis Bueno esto He tardado bastante en aprenderlo Mira ¿Lo veis? Ahora sale el Oh Es que vamos la rama Mira como veis Shield Es haciendo el 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 Círculo La La esfera o Bueno si el círculo Con el ratón Cómete la hostia Ya vamos bajando poco a poco la vida Ya ya no puedo Me doy un guantazo Hostia estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Llénate de la vida La barra Vale Sobrevive 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 Vale Sobrevive No Eso me ha dado Mierda 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 Vale Ahí estamos Ahí estamos Aún no puedo Ya me doy la barra La esta al máximo ¿Vale? Ahora si podría Muere Trastazo Ahí va ¿Dónde está el ratón? Aquí Aquí No Pero me ha dado el golpe El hijo de puta Te queda nada Te queda nada para morir Bueno yo también ¿Qué cojones? Vale Como veis Esto ya ha vuelto otra vez A estar brillante Así que puedo volver a atacar ¿Qué va a ser ahora? Ajá Yo creo que ya ha muerto Ya Sí ha muerto Ajá Bueno pues esta ha sido La parte del tutorial La parte que hemos Jugado Y la parte que he jugado Para que lo vierais No he recolectado Todos los triquets Ajá 53.000 Vale En la otra La otra vez Saqué 61.000 Creo que estos son Vamos a darle a Siguiente Para Continuar Encuentro al guardián Me cago en la puta De oros Aquí tenemos Una piedra Otra piedra Hace mucho tiempo Pero guardianes Ya está Es que En este tipo de juegos No me gusta poner la historia En este tipo de Porque es que realmente ¿Para qué? Vale Tenemos otro Otro skill de esta Que es el árbol de habilidades A ver Efectividad reduce La duración Un 15% La duración La duración Del Supongo que De 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 todo Vamos Voy a comprar Resume Vale Vamos a ver Seguiremos dando vueltas Y nada más La verdad es que Esta partida Ya no la conozco No sé qué hacer El juego Me ha resultado Curioso Más que Más que bueno Hostia, me ha Me ha empujado una ráfaga Y pues eso Como digo, se llama Crow Esta Esta, se puede decir Como digo, no es un juego para dedicarle muchas horas Por lo menos bajo mi punto de vista Y... Yo creo que ya está Tampoco hace falta Otro por aquí Vamos a intentar Vale, vale, vale Venga, hombre, no los he cogido Ese tampoco Esto es mío, esto es mío Esto es mío Pero, ¿para qué no me da puntos eso? Oh Esto es un par de veces Y digo, eso no sé qué es Pues mira, ya lo sé Bueno, pues ya está Esta sería la tercera parte del juego ¿No? Vamos a ver Kit ¿Cómo se ha guardado? Ya tengo curiosidad New game Ah no, uno, dos Vale, se ha quedado la misma esta Sería una especie de misión secundaria Bueno chicos, pues vamos a dejarlo aquí El juego se llama Crow Podéis conseguirlo por internet Obviamente Es un juego solo en formato digital Y hasta aquí Un capítulo de contacto a contacto Vale Nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima